¡Suscríbete al canal! Si ustedes saben, a mí me encanta el Dollar Store, la tienda del dólar, me gusta la tienda del 99 Cent Store. Siempre me gusta ir, cada semana me gusta ir a ver qué cosas nuevas hay. También, si ustedes son fanáticas a la tienda del Dollar y la del 99 Cent Store, vayan y síganme en mi Instagram que tengo solo para la tienda del Dollar Store y el 99 Cent Store. Aquí abajito les voy a dejar la link para que vayan y me sigan, para que asisten al pendiente de todas las cosas nuevas que estén saliendo en esas tiendas. Porque a veces se encuentran unas cosas súper, súper buenas a buenos precios. Entonces sí amigos, si ustedes quieren ver este mega, mega Big Haul, los invito a que se sienten, se relajen, agarren su tecito, su soda, su juguito, su agua. Lo que ustedes quieren, agarrenlo, pero no paren de ver este video y vamos a empezar este haul. Pero antes que empecemos, si ustedes ven esta cosa aquí peluda, no vayan a creer que es algo, un animal. Es solo mi osito, Agustín, Augustus. Este se me lo regalaron para mi cumpleaños. Si no vieron ese vlog, se los voy a dejar por aquí. Me lo regaló mi mamá, entonces aquí lo tengo en mi sillón, en mi couch. Entonces no lo puedo mover, entonces va a estar media parte en este vlog. En este haul va a estar el media parte. Pero sí, las primeras cosas que encontré y las compré. Estas sí no costaron 99 centavos, pero me costaron 2.99. Y son estos cajones que los andaba buscando yo, porque estos yo los ocupo. Son cajoncitos que se cuelgan en el closet y tienen diferentes compartments, no sé, como divisiones. Y este tiene 6 divisiones y yo los ocupo estos para colgárselos en el closet de las niñas. Y en cada división les pongo una mudada para toda la semana que van a la escuela. Y así se hace más fácil para que ellas se vistan en la mañana y ya sepan lo que se van a poner. Entonces compré este. Este me costó 2.99. Y esta lo compré a buen precio porque el otro día fui a la Target. Y en la Target, en la área de un dólar que ellos tienen, los tenían pero a 5 dólares. Ya no tenían. Entonces yo casi los compro a 8.99 o a 10 dólares. Entonces estoy contenta que me esperé y fui a la tienda del 99. Y los encontré ahí por 2.99. 2.99. Y están de buena calidad. Entonces compré un azul y compré dos rositas. Entonces esos estuvieron bien, bien good. Ahora, la próxima cosita que compré fue esta bolsa super cute de piñitas. A mí me encantan las piñas. Las encontré ahí en la tienda del dólar y la quise comprar. Es como una bolsa así como para la playa, bien relajada. Y está de buena calidad. A veces ahí en la tienda del dólar venden cosas que no están tan buenas. Pero esta sí está de buena calidad y me encantó. Es rosita con sus piñitas. Y adentro tienen más cosas del dólar. La primera cosa que compré fueron estos globos que dice Happy Birthday. Estas se las compré para Isla porque ya viene su cumpleaños. Entonces le quiero decorar para que se sienta especial en su día. Entonces me encantaron porque son esos modelos nuevos que están saliendo que la gente está ocupando ahora. Entonces dice Happy Birthday y esta pagué $2.99 por ella. No es mucho. Está a buen precio. Y sí, eso fue lo que compré. Pero compré estos sponges. Vienen dos por un dólar. Me gusta usar estos para limpiar mi baño y los sinks y todo eso. Entonces compré estos. Dos cosas que compré que esas ya las había comprado antes y me encantaron. Y siempre iba a buscarlos y nunca los tenían. Pero esta vez que fui, sí los encontré. Fueron estas dos cositas que están aquí. Y si ustedes se están preguntando qué es estas. Estas son cotitas que uno echa en el baño antes que haga popó y para que no huela. Y sí funcionan, amigos. Estos cuesta un dólar. Y sí funcionan. Yo tengo uno en mi baño. Yo tengo uno de estos en mi baño ya. Y sí funciona y hoy la barba lo hemos estado probando a ver si sí funciona y sí funciona. Entonces si encuentran estos en su tienda del dólar, comprenlo porque sí, sí, sí sirven. Sí sirven. Y compré dos. Otro de respuesta y uno para andar en mi bolsa. Porque uno a veces va al baño y no quiere que huela. Pero sí, compré dos de esos. Compré, me gusta usar esto en mi carpeta cuando hago vacuum. Y este es un Carpet Fresh para que huela rica la carpeta antes que la haga vacuum. Y este es del sabor o el olor Apple Cinnamon. También esta marca nunca la he probado. He probado más la marca que tienen en la tienda del dólar que es Armin Hammer. Y sí huele rico, sí deja que la carpeta, deja la carpeta hueliendo rico. Entonces voy a probar este a ver si me funciona este. Y lo último que tengo en esta bolsita es este pompón. Este es un keychain que están de moda, moda, moda. A veces los venden súper, súper caros. Y este es verdecito. Y este se lo compré a la isla para ponérselo en su mochilita. Porque hacemos tarea aquí en la escuela. Yo les enseño sus letras, sus números. Entonces quería que ella sintiera ese sentimiento de ir a la escuela. Entonces se lo compré para ponérselo en la mochilita. También les compré a las otras niñas. Pero ya como ya empezaron la escuela, ya lo tienen en su mochila. Pero sí, son de buena calidad y solo por un dólar. Están súper buenos estos pompones. Mis niñas son fanáticas, fanáticas a estos dulces aquí. Estos dulces son los chile rocas. Las chile rocas. Estas mis niñas se las comen todo el tiempo. Siempre quieren de estos. Y estos son caramelos. Y adentro del caramelo tiene chile, como chile powder. Y tienen el sabor sandía, tamarindo, piña y mango. Entonces les compré una bolsita porque se los sacaban bien rápido. Y después compré otra de estas. De la misma marca, del mismo estilo. Pero estas solo son de sandías. Entonces, mmm, se me hace agua la boca. Pero sí, por un dólar y agarran 21 piezas en estas bolsitas. Estas siempre, siempre las compro yo cuando voy a la tienda de el dólar o el 99 cento. Estas cosas son como para olor. Y las ocupo yo para ponerlas arriba de mi toile para que mi baño huela rico. Y compré esta. Estas son de Renewsit. Y este es del sabor Pure Breeze. Huele a limpio. Me encantan, me encantan. Otra cosa de limpieza que compré fueron esta. Es este Air Freshener. Es por Airwick. Y es del sabor Fresh Waters. Que huele súper rico. La barba siempre me dice. Vas a la tienda del dólar y del 99 cento. Y nunca compres, nunca compras Air Freshener. Entonces, esta vez que fui, se lo compré para que ya esté contento la barba. Y sí, agarran 8 onzas por un dólar. Si ustedes quisieran ver un video de todos los productos de limpieza. O que es bueno comprar en la tienda del dólar de limpieza. Déjenme saber abajo porque yo siempre compro esas cosas. Y quisiera hacer un video como dándoles mis top 5 productos de limpieza que son buenos comprar en la tienda del dólar. Déjenme saber. Denle like a este video si quieren ver eso. Después compré estos que se me hicieron súper cute. Y son unas liguitas del pelo con bows. Y compré dos porque para hacerle colitas a isla o pigtails y ponerle dos del mismo. Y se me hicieron súper bonitos. Me gusta mucho este de aquí. Está súper bonito. Y me encantaron. Y por un dólar, dicen, vienen cuatro por un dólar. Entonces compré dos. Están so cute. Ya se los quería poner. Pero no la dejé porque quería hacer este video antes que se los pusiera. Después compré cuatro de estas bolsitas. Una para cada niña. Entonces pensé que estuviera súper cute. Que cada una tuviera su bolsita para guardar su dinero. Porque ellas no cargan carteras todavía. Entonces les compré estas para que cada una escoja una. La primera es esta. Miren qué cute es esta. Es una paletita. Súper cute. Me gustó esa mucho. La segunda es un cactus. Que esta también me encantó. El otro día que fui tenían más diferente. Como que tenían una pizza. Tenían otras. Pero esta vez que fui ya no tenían tanta variedad. Entonces estas fueron las cuatro últimas que encontré y las compré. Entonces tenemos estas que tienen la P-Sign con la bandera de los Estados Unidos. Y la última es esta. Que tiene este logo aquí que dice wow. Y me encantó. Están bien buenas de adentro. Miren. Bien les alcanza ahí su dinerito. O lo pueden poner en una keychain. Como que ellas quieran. Pero se las compré a ella. Andaba buscando yo. Ya son las dos últimas cosas que compré. Esto yo lo andaba buscando. Lo miraba en todas las páginas de Instagram. Yo la quería. Iba cada rato a la tienda del 99. Y nunca, nunca la tenían. Y ayer que fui la encontré. Y es esta taza. Ya de Halloween. Yo sé. Está súper temprano. Pero ya tienen las cosas de Halloween. Y esta dice hocus pocus need coffee to focus. Oh my god. Me encantó esta taza. Y tenían otras varias. Tenían diferentes. Como que había una que tenía como un zombie bien despeinado. Y decía this is how I wake up in the morning. Otra como con un gatito. Pero esta fue la que yo quería. Y me. Oh I love it. So cute. So cute. La encontré. Estaba súper contenta. Yo que la encontré. Esto si no me costó 1.99. No me costó 99 centavos. Pero me costó 2.99. Y yo creo que está a buen precio. Súper barato. Y es esta cajita de. Como de cosméticos. Para guardar cosméticos. O maquillaje. Y está de súper buena calidad. Familia Spanglish. Les digo que si ustedes van a su tienda. De 99. Y las ven. Cómprenlas. Porque estas si están. Están muy. Muy buenas. Les voy a enseñar. Miren. Aquí está la cajita. Y viene. Miren. Solo la abren. Y aquí pueden guardar sus cadenas. Anillos. Maquillaje. Labiales. Lo que ustedes quieran. Las pueden guardar. Y miren. Está de buena calidad. Miren. Que preciosura de caja. Estoy pensando en poner la otra aquí arriba. Y borrar todos mis labiales aquí. Porque yo tengo. Una colección de labiales. Que ustedes ni saben. Pero sí. Miren. Eso fue lo que me encantó. Y las vi. Y dije. Ya lo tengo que comprar. Pero sí. Familia Spanglish. Ese fue mi haul. Mi mega haul. Del 99 centavos. Se me. Me cuesta mucho decir 99 centavos. De la tienda del 99 centavos. Si ustedes les gustan estos tipos de video. Y quieren ver más. De mis compras. Y todo eso. Déjenme saber. Abajito. Regálenme un like. Por favor. Regálenme un like. A este canal. Para que sí. Cuando ustedes nos regalan un like. No saben cuánto nos ayudan. En nuestro canal. Porque los más likes que agarramos. Las más vistas que agarramos. Nosotros les ponemos mucho trabajo. A estos. A estos videos. Y cuando no tenemos tantos views. Como que nos desaniman. Y ya no queremos hacer. Seguir haciendo. Eso de YouTube. Entonces por favor. Délenle. Délenle a like. Está fácil. Rápido. Y. Se lo vamos a agradecer mucho. Pero sí. No se olviden de suscribirse. Comenten. Like. Y compartan. Y nos miramos por el próximo video. En este canal. Adiós familia Spanglish. Bye.